El día de hoy acaba de llegar una nueva ruleta mágica a Free Fire y vamos a intentar de conseguirla con la menor cantidad de diamantes posibles. Así que muchachos quédense a ver el video porque va a estar bastante interesante, dejen su épico like y suscríbanse al canal. Ah caray, eso si me interesa eh. ¿Qué onda muchachos? ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien, mi nombre es Adry, sean bienvenidos al canal, sean bienvenidos a un nuevo video de Free Fire. Como ya saben, como ya es de costumbre en el canal estamos con un nuevo video de una nueva ruleta mágica. Vamos a intentar de conseguirla con tan solo 9 diamantes o ya saben con la menor cantidad de diamantes posible. Ya sea con 28 o con 76 que es lo máximo que vamos a gastar en el video de hoy, ¿ok? Así que sin más hablar y sin más nada muchachos pasemos al video. Pero sin antes que nada informarles que ahora hago directos por Twitch. Así que si quieres ir a verme un rato, jugar Free Fire, jugar Stumbleguys, jugar Fallguys, Fortnite, Valorant, cualquier cosa. Hermano, ve al link de la descripción a mi canal de Twitch obviamente y sígueme por allá para que estés al pendiente de mis en vivos y de mis transmisiones. Ahora, así que sin más hablar y sin más nada pasemos de una vez a la look royal. Bueno muchachos, ya estando aquí en la nueva ruleta mágica, ángel de luz y oscuridad. Creo que este skin salió en un momento, ¿ok? Creo que este skin salió y ahora como que la están regresando, ¿ok? Creo que yo no la pude conseguir para nada, pero sí pude conseguir estas cosas. Esta mochila la conseguí, también conseguí la Thompson, que creo que fue como en un evento de ruleta o algo así que me salió como que pues ahí. Pero la skin como tal no la pude conseguir. No sé si este video vaya a tener bastante apoyo, pero hermano, si no has dejado tu like, loco, deja tu like en este preciso momento, ¿ok? Ahora, sin más nada vamos a empezar a ver qué tal. No sé qué patrón hice en la ruleta anterior, pero yo me voy a ir con un patrón bastante, pues bastante bueno, que siempre salen las cosas. No sé si me vaya a salir, pero pues vamos a intentarlo, ¿ok? Intentamos con el patrón de solo izquierda, ¿ok? Del medio y abajo, ¿ok? Vamos a darle por aquí, vamos a picarle por aquí. Y vamos a ver, si es que no sale obviamente pues estaría bastante bien, pero si no nos sale tampoco nos afectaría bastante, ¿ok? Nos salen los tickets, que la verdad es que pues no me interesan bastante esos tickets, vamos a darle otro giro de 20. Aquí ya hemos gastado aproximadamente, ojito, que me sale amigo. Me sale con tan solo 28 diamantes, loco. Me sale con tan solo 28 diamantes, esto es una locura. Esto es una fucking locura, muchachos. Muchachos, la acabamos de conseguir con tan solo 28 diamantes en mi cuenta principal. Recuerden que obviamente vamos a pasar por otras cuentas para ver si me llega a tocar con 9 o con 28 otra vez con el mismo patrón. Así que vamos a ver qué tal, muchachos. Pero sí, la verdad es que estaba bastante sencilla sacarla, loco. Bueno, no sé si mi suerte estaba por las nubes. Creo que sí, pero pues ahí ya la tenemos, muchachos. Ahí la pueden observar, obviamente, para la miniatura. Ahora echamos una capturita por ahí, vamos a darle por ahí a finalizar, obviamente, abrir. Vamos a colocárnosla de una vez para obviamente poder observarla. Y vamos a ver qué tal, ok. Creo que no le voy a girar más para esos diamanticos, dejarlo para el día de mañana, ok. Para pues, para la otra ruleta que va a salir. Así que pendiente al canal porque mañana van a tener, obviamente, el otro video de la otra ruleta de hamburguesas. Pero, pues el día de hoy tenemos esto, ok. Está bastante chido esto, loco, vean. Que pues tiene como el tapabocas de la skin legendaria de Renpike. Que no lo cambié, obviamente. Pero, loco, está bastante fina la skin, loco. Está muy padre la skin. Así que ahí ya la pueden observar, está muy bonita. Así que ya la pueden ver por ahí. Vamos a dirigirnos a las otras cuentas de Free Fire. Para ver si me toca la suerte que me tocó en mi cuenta principal. Y me llega a tocar la skin con tan solo 9 diamantes. Estaría bastante épico de que me tocara con tan solo 9 diamantes. Así que, pues, sin más hablar y sin más nada. Pasemos a las otras cuentas de Free Fire. Gente, ya estamos en la segunda cuenta de Free Fire. Que va a ser bastante rápida. Porque solamente tenemos para girarle el giro de 9 diamantes. Así que vamos de una vez a la look royal, ok. Y vamos a meternos por acá. Y vamos a hacer el mismo patrón. Para ver si, pues, me tengo mucha suerte y me toca. Vamos a ver por aquí. Ah, y aquí ya la tengo, loco. Aquí ya, aquí en esta ya la tengo. Ok. Me sale la mochila que no tenía. Está bastante bien, loco. Está bastante bien. Algo, pues, extra. Vamos a darle por aquí. Y vamos a darle una capturita por ahí, ok. Así que la tenemos, ok. Con tan solo 9 diamantes. Una mochila que es bastante épica. La verdad que sí. Así que vamos a pasarnos a la tercera cuenta de Free Fire. A ver qué tal, pues, nuestra suerte, ok. Vamos a ver cómo nos va, ok. Gente, aquí también vamos a hacerlo muy rápido. Porque solamente tenemos para un solo giro el de 9 diamantes. Así que vamos a darle otra vez como lo hicimos en el anterior. Pero ahora, como ya vimos que sí nos tocó algo chido. Pero vamos ahora a darle. Creo que vamos a darle al mismo patrón para ver qué tal. Como nos va. Así es que me toca algo chido. Algo de estas 3 cosas con estos 9 diamantes. Es que, loco, es que el patrón funciona, ¿no? Es que el patrón funciona. Vamos a darle al skin y le damos acá. No, no me va a tocar nada de eso. Pero creo que me va a tocar los tickets. Amigo, qué estafa, loco. Qué estafa. Muchachos, ya tenemos la cuarta y última cuenta de este video del día de hoy. Vamos a dirigirnos de una vez a la look royal, a la ruleta que nos importa. Que, pues, porque estamos aquí. Vamos a darle por acá. Tenemos la ruleta ángel de luz y oscuridad. Obviamente, vamos a darle el mismo patrón. Para ver si es que me toca, loco. Si me toca con el segundo giro, estaría bastante bien. Pero si no, pues, ahí lo dejamos. Pero, en fin, en la segunda cuenta me tocó algo chido. En la primera también. En la tercera nos estafaron. Pero, pues, vamos a intentarlo acá, ¿ok? Vamos a darle por aquí. Por acá, nueve diamanticos, muchachos. Creo que no me va a tocar. Creo que me van a tocar otra vez los pinches, ¿ok? Los pinches tickets. Vamos a darle otra vez por acá. Si me toca el segundo giro, loco, estaría bastante épico, ¿no? Pero creo que no va a pasar. Me tocan las cajas. A veces cuando planeas una cosa, te sale otra completamente diferente. Vamos a darle al último giro, al último giro de este, pues, de esta cuenta. De 50 diamantes, loco. Creo que tampoco me va a tocar, me va a tocar. No te creo que me haya tocado algo tan caca que ya tenía. Me tocó un paracaídas, loco. What the fuck, amigo. What the fuck, loco. Así que, muchachos. Creo que el patrón funciona. Pero, dependiendo de la cuenta, ya saben que esto también es por pura suerte. Por mera suerte de tu cuenta de Free Fire. Si es que tu cuenta obviamente tiene mucha suerte, pues, obviamente te va a salir. Pero si no, pues, no te va a salir nada como esta cuenta. Porque creo que en esta cuenta me saqué la última ruleta. O la penúltima, no me acuerdo. Pero, pues, me había sacado algo muy reciente. Así que creo que tenía mucha mala suerte en esta cuenta. Así que, por eso es que, pues, no nos tocó nada. Así que, muchachos, recuerden, obviamente, dejar su épico like, suscribirse al canal, activar la campanita, muchachos. Y recuerden que yo soy Adbraham. Y, muchachos, muchachos, nos vemos mañana en el video de la ruleta de la hamburguesa. Así que, gente, los espero mañana para que, pues, estén pendientes ahí al canal. Ahora sí, nos vemos. Yo soy Adbraham y nos vemos hasta la próxima. Adiós, muchachos. No digas mamadas, Mary Jane. Adiós, muchachos.